bueno bien bienvenidos a un nuevo vídeo si tú eres nuevo por aquí y no me sigue tal y sígueme para más contenido y comparte este vídeo este vídeo que van a ver aquí a continuación es netamente para ustedes chicas no que muchos de ustedes escriben por instagram y sabes que mira yo creo que él hace un ejercicio así para nosotros bueno este ejercicio es netamente para ustedes ok chicas bueno vamos a comenzar con el vídeo ok con el tutorial por decirlo así bueno vamos a ver aquí como la modelo se va a acostar cierto que sí y miren cuál va a ser la postura miren miren exactamente lo que va a ser no aquí vamos a poner los brazos así mismo extendidos es lo que sí como que tratando de tocar los pies no tratando de tocar los pies y levantamos ok aquí estamos trabajando todo lo que es glúteos no glúteos esto es trabajar glúteos no al momento de subir aprieta ese glúteo no pilas ponemos ya vamos a terminar el conteo muy importante mi gente es muy importante apretar el glúteo no porque obviamente estamos trabajando lo que es glúteos miren cuál es la postura exactamente sí porque hay gente que puede el brazo demasiado adentro y lo cual está mal es tal cual como tú ves aquí como está haciendo el modelo los brazos como que un poco abiertos cierto y tratando de tocar los pies bueno subimos apretamos ok subimos apretamos subimos apretando ok bueno ya vamos a terminar el conteo 2 1 bueno aquí vamos a empezar el próximo ejercicio cierto que sí así mismo cada vez que tú realices este ejercicio aprieta la parte que estás trabajando nunca me voy a cansar de decirlo aprieta aprieta en la parte que esté trabajando aquí la chica está haciendo obviamente lo que es glúteos cierto que se vienen como enleva la pierna y el momento de elevar la pierna aprieta aprieta lo que es el glúteo o sea la nalga no miren miren la posición de los brazos miren los codos como lo tienen abierto tal cual como ven aquí en la modelo es que tienen que realizarlo ustedes en su casita o en cualquier parte que quieran realizarlo no bueno después que terminemos con la pierna que está trabajando continuamos con la otra con la otra pierna no bueno decidimos y tratar también mi gente tratar de mantener la pierna como la tiene ella lo más recto posible no importa si existe 7 se te pone así como que un poco de ojos a doblada cosa no importa pero trate de mantener la pierna lo más recto posible no así como vea aquí en el modelo no pues ya vamos a terminar el conteo subimos bueno empezamos la otra pierna no así mismo subes aprieta subes aprieta mira subes aprieta ok vamos ahí está trabajando ese músculo ustedes quieren tener unos glúteos unas nalgas sumamente muy bonitas este es el ejercicio chicas este es el ejercicio que va a hacer que ese glúteo es el trasero de ustedes se hinche más y obviamente cuba una forma muy muy bonita no toda mujer quiere tener un glúteo muy muy bonito no bueno subimos apretamos subimos apretando y muy importante la respiración también muy importante la respiración pilas por ya vamos a terminar subimos apretando ok vamos una vamos dos llamó a terminar el conteo 3 ok vamos ahí comenzamos con el próximo ejercicio chicas pilas mire este es básicamente a vaca bueno ahí vemos cómo estiramos las piernas y lo que sí y mire mire lo que hace y exactamente miren lo que va a ser la modelo calienta estira las piernas y lo que sí y comenzamos con el próximo ejercicio bueno aquí vemos ok tipo sentadilla tipo sentadilla mire no baja del todo ok no baja del todo es como que está bajando pero no baja en sí no ahí también lo que estás haciendo es trabajar lo que es obviamente glúteo y pierna no mira mira muy importante es brotar la nalga para atrás porque hay personas que es como que la vergüenza brotar a usar brotar la nalga para atrás tienes que hacer el ejercicio netamente como lo estás viendo en pantalla tal cual ok y tal cual mira mantener la espalda lo más recta como decirlo así posible cierto que sí y poner las manos aquí las dos manos al momento de bajar no baja y aprieta que bajas y aprieta mira ven bueno aquí ya vamos a terminar el conteo ya falta poco ok listo ya les digo vamos a comenzar con el próximo ejercicio chicas pongan mucha pero mucha atención miren el siguiente es así básicamente es similar al anterior no básicamente miren cómo baja ok mira miren cómo hace los brazos miren cómo suelta los brazos miren des en cuenta bien cada ejercicio que yo le traigo aquí para ustedes ok baja y los brazos lo suelta ok ok mira ve muy importante también otra cosa que se me estaba pasando por alto este hay personas que me dicen qué tipo de música me dicen estiven debo escuchar cuando estoy haciendo alguna actividad física bueno yo siempre les recomiendo que no sabes vamos vamos a hablar claro vamos a hablar claro lo que no deben escuchar y lo que deben escuchar no a ver no deben escuchar primero salsa no deben escuchar salsa porque te va a dar ganas de bailar no deben escuchar reggaetón porque te va a dar ganas de perrear no debes de escuchar merengue ni vallenato peormente vallenato porque vas a estar con va a llorar no tú tienes que escuchar electrónica música pop pistas yo recomiendo o sea yo lo personal yo escucho lo que es electrónica tipo boom 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 me entiende esa música como que te motiva en sí a seguir entrenando no porque hay personas que escuchan salsa escuchan reggaeton yo cuando voy al team veo que hay manes que van pero con el reggaeton dice sí que esto lo o sea tú vienes a entrenar o vienes a bailar enfoques en bien mi gente lo que quieren hacer escuchen la música adecuada para entrenar cuál es la música adecuada para entrenar o sea como ya le dije electrónica yo en la personal escucho electrónica la electrónica como que en sí te ayuda como que te inyecta esa esa energía que debes tener no bueno aquí tenemos el próximo ejercicio que vamos a hacer con piernas como que dice cruzada no para atrás miren este también es buenazo chicas este de aquí es buenazo para ustedes bien como baja y sube miren la mano miren la mano como la pone mi nave como la pone y como la suelta miren tal cual tal cual como decían aquí la modelo tienen que realizarlo ustedes en su casa ok mira mira otra cosita que estoy viendo acá que obviamente me han preguntado o sea años anteriores y si lo quiero decir acá en este vídeo me han dicho que que es mejor ponerse licra chiquita al momento de realizar glúteos piernas o tener licra o sea larga o sea me refiero licra chiquita no única larga no a ver yo siempre recomiendo que cuando hagan piernas o glúteos vayan así como está aquí en la modelo así tal cual porque para que tú veas como tu músculo trabaja no el bíceps y el tríceps no solamente el glúteo no la licra en sí también es bueno pero como la licra es larga no te va a permitir ver la pierna como realmente está trabajando el músculo yo siempre he recomendado a toda la chica que me han preguntado incluso yo en lo personal también nosotros los hombres también con un bueno entrenamos piernas o glúteos yo lo personal voy con cuando no chiquitito o sea con 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 licra pequeña me entiende porque me gusta ver el músculo me gusta ver cómo el músculo trabaja es importante ver cómo tu músculo trabaja yo te recomiendo que vayas así tal cual como está la chica tal cual no bueno aquí hacemos otra vez lo que es sentadilla otra repetición más y ya terminamos ok vamos y listo no se olviden chicas es muy importante también descansar 30 segundos 5 segundos 10 segundos 30 minutos 10 minutos lo que tú quieras ok es muy importante también tomar agua relajate un poco y no te olvides también no te olvides sígueme comparte este vídeo y realiza todas las actividades todos todos los ejercicios que te traigo acá para que tú tengas un buen estado de salud y un buen cuerpo el cuerpo deseado no así que pilas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.